Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube, soy KC Gaming, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Oddworld Soulstorm Y nada, estamos aquí donde lo dejamos, vamos a empezar el nivel del secuestro, como estáis viendo ahí, cuando nos montamos en el tren Como siempre deciros que si no habéis visto el último capítulo, os lo dejaré al final del vídeo en una tarjetita o en la descripción del vídeo O en un comentario fijado Antes de empezar, como siempre agradecer a todos los que pasáis a ver la serie, a toda la gente que se suscribe nueva, muchísimas gracias Y nada, vamos a darle a continuar partida y a ver que aventura nos deparan hoy Sorry, boss, it's a miracle, this heap of crap delivery death trap has made it even this far Y'know, it's just all you had left What's the next stop? Oh, uh, well, that would be, uh, slick barracks, boss And maybe while we're there, we can pick up some reinforcements, you know I mean, we did kinda lose a lot of good guys back there Bunch of idiots couldn't stop one stinkin' slave A little harsh maybe, boss, I mean, uh, I know you've been working your whole life to retire on one of those mega luxury air yachts and all And I know this ape guy burned that dream to smithering But maybe, maybe we clean this all up and you can still afford one of them economy models You know, you might use off of e-crappy Get us to slick barracks Do it Of course, boss, I'm trying, I'm trying till I'm dying We're gonna bring this puppy home We are gonna bring this puppy home I know this puppy home Ouchos Yeah, we've been preparing this puppy em if we can public it Oh wow, cause I'm busy Bueno, pues ya estamos aquí Objetivo, secuestra el tren Después de la angustiosa fuga de la estación Pad Eid, ha encontrado un tren Ahora toca tomar el control y romperte con Alf en el viaje de Treyis Vista, encuentra el freno de emergencia en la parte delantera del tren Vale Vale, vamos a ver Si podemos subir hasta arriba Y a ver que nos encontramos Vale, esto es lo mismo Vale, aquí tenemos una palanquita Vale, por aquí no tenemos nada más en principio Vale, pues tenemos a 3 Creo que abajo vi algo más No sé cómo llegar hasta ahí abajo Ahí abajo, ahí más Tenemos que mirar a ver cómo se abre esto A ver Quedados aquí por si acaso Esto que es Ábrete camino con fuego Vale Vamos a llenarnos de esto Vale, esto que es Extintor Utiliza este práctico extintor para apagar rápidamente cualquier Vale, o sea que tenemos que pillar un extintor de aquí Vale, coge uno gratis Utiliza este práctico... Vale, esto lo digo de antes Vale, y ahora supongo que habrá que tirarle Juego aquí Y a ver si le doy ahí Vale, y espere ahora que explote esto Vale, a ver si se rompe esto Vale, perfecto No parece que ese fuego se vaya a apagar por sí solo Con un extintor solo esto sería un pan comido Vale, pero para ahí no nos gana el extintor Vale, pero el extintor se nos gasta Y se recarga solo Vale, entiendo Vale, y esto de aquí abajo que es Caramelo Esferas de azúcar solidificado duras como una roca Hazlas a los lindis para derribarlos También son excelentes para tirarlas A los objetivos Vale, o sea que estos son caramelos Ah, vale, podemos llenarnos a 50 Vale Vale, aquí tenemos cintas Entonces habrá que prepararlo por si acaso Vale, entonces Esto dice que yo pegándole con esto Ah, vale, pero recupera vida O sea, hay que dejarlo noqueado Vale, lo atamos Y le robamos Vale, nos ha dado una bengala A ver, ¿esto qué es? Vale, esto es para abrir A ver Esperaos en mi momento Que coja el punto de control Y aquí abajo hay algo Me ha parecido ver algo Y en parte Aquí hay para Vale, a ver cómo subo aquí Vale, así tenemos más Vale, y aquí tenemos taquillas Vale Pues tenemos seis Vamos a decirle que se queden aquí todos Porque allí he visto más cosas No sé si podrá pasar de alguna forma ¿Puedo comprar más? Vale, sí, sí, que ya sé que es para esto Vale Vale, por aquí no puedo bajar Vale, allí hay más Vale, pero se supone que es vida lo que hay allí dentro No sé si... Joder, aquí no podemos llegar La verdad No sé si habrá que ir Hacia La parte de atrás otra vez A ver, un momento Ya que estamos lo miramos todo Vale Vale, pero no tengo ni idea Cómo bajar por ahí Porque por aquí al principio Creo que no se podía Vale Por aquí Vamos a ver Vale Vale, era por aquí Vale Vale, y esto de ahí Es para buildear Vale, más cintas Y más cintas Vale Vale Pues ya hemos encontrado una zona secreta Encima nos hemos llevado cintas para Atar a los enemigos Vale Vale, vamos para Seguir hacia adelante Vale, a ver Voy a coger el punto de control Y vamos a ver que hay por aquí arriba Si me deja subir Vale, arriba hay algo Que no voy a poder Explotar por aquí Vale Por aquí arriba puedo subir Vale, por aquí no tenemos paso Pero por aquí supone que sí Ahora nos dan botellas Vale, nos dan botellas Ya os digo Vamos a ir con tranquilidad Y lo miramos No sé Tardaremos de pasarnos todo Pero mira Estamos pusiendo bastantes cintas Vale, por aquí ya A ver Si yo le pego a esto Vale, esto rebota Esto rebota No hace absolutamente nada Y si le pego Y si le pego Voy a explotar seguramente Vale, no era lo que quería hacer Pero bueno No se ha servido Vale Y esto sirve para qué Para nada Porque no ha roto nada Así que No se ha servido Absolutamente para nada Vamos a intentar salvar A todos los durocones Como en los capítulos anteriores Y si no lo habéis visto Pues como os he dicho Os lo dejaré Vale, seguid Y recordad que podéis suscribir al canal Ahora es un buen momento Y la verdad es que es mucha ayuda Vale, a ver qué hay por aquí Vale, voy a decirles Que se queden aquí Por si acaso Vale, tenemos tres más Vale, aquí tenemos detergente Vale, que nos va a venir bien Y por aquí en principio No hay nada más Vale A ver si vienen Vale, creo que están todos No, nos falta uno por aquí Vale, ahora sí Había quedado uno ahí Rezagado Vale, a ver Vale, esto es para abrir esto Habíamos dicho Vale, aquí tenemos más Vale, nos quedan tres Vale, este uno lo tenemos lleno Y los caramelos Combramos un poquito más Vale, a ver Venid, venid, venid aquí Ahí hay un enemigo Voy a quedar aquí Nos vamos a poner los caramelos ¿Se duerme? Vale, ahora sí Vale, lo atamos Vale, ya es lo mismo de antes Que darle juego a esto A ver Vamos a empaparlo todo bien De líquido Vale Vale, perfecto Sin quemarnos Va Vale, todo apagado Vale, vamos a volver a por los colegas Vale, ahí tenemos Algo que nos va a detectar A ver cómo hay que hacer esto ahora Vale, supongo que habrá que bajarlos hasta aquí Vale Vale, ahora hay que comprarlo todo Vale, aquí tenemos algo para pasar por ahí abajo también Vale, voy a intentar traer los mudocons aquí A ver ¿Por qué no me seguís? Vale Vale, vamos a esperar a que baje la luz y lo bajaremos bajo Vale Vale Vale, pero vamos a hacerlo bien A ver cuántos me llevo Vale Vale Vale, vamos a ir poco a poco Vale Vale, venir aquí Que me da la impresión que si lo pasamos todos a la vez Me van a detectar seguro Vale, a ver Vale, cuatro más Vale Vale Vale, ahora vamos a ir hacia el otro lado Vale Vale, a ver si vienen Vale, perfecto Vale Vale Pegaos todos ahí Me voy a por los popis Vale Vale, pues creo que ya están todos y vamos a ver cómo pasar a estos últimos y que lo detecten. Vale, y ahora tenemos todos aquí. Vale, y aquí hay lo mismo que antes. A ver, ¿cómo podemos meter esto? Vale, pero esto está cerrado con unas maderas. ¿Se podrá quemar esto? Vamos a probarlo. Vamos a ver si puedo darle fuego a esto. A ver si abre y podemos entrar. Vale, ahora lo ideal sería ponernos en este editor. Vale. A ver dónde podemos subir. Vale, voy a llamarlos. Vale, ya los tenemos todos. Vale, pasemos. Paramelos como vamos. Ahora estamos a full. Vale, y esto lo hemos mirado antes. Vale, pues tenemos que pasar a estos ahora. Vale, a ver si vienen. Vale, perfecto. Ya los tenemos todos. Vale. Vale, a ver cómo hacemos esto. Uh, y caramelos. Ahora vamos a atar a este. Vale, aquí tenemos un problema con esto Vale, pero no lo ven Vale, todo apagado Y a ver cómo pasamos ahora esto Por aquí arriba Vale, pero en principio A ver Vale, no tengo ni idea con qué habrá que pasar esto Vamos a ver Vale, ahora sigue abriendo la parte de arriba Vale Ah vale, se ha encendido Vale, se ha encendido solo Vale, eh, quedaos aquí Vale, ahora sí A ver que pague todo esto primero para que no se queme Me he quedado buggeado No me lo puedo creer que me he quedado buggeado Vale Vamos a esperar a que se calme Vale, vale, vale Vale, desde aquí no llego Vamos a intentar apagarlo todo para que no se queme Vale, todo apagado Vale, todo apagado Vamos a bajarlos aquí Vamos a abrir aquí Vale, vale, esto es para que pasen Tienen todo, sí Vale, a ver que nos encontramos por aquí ¿Vale, venía? ¿Esto qué es? Vale, ¿esto cómo va a ser? Se supone que hay que destruirlo A ver Mamás League Se ha activado Mamás League De cuidado Vista, este League De cuidado Ha dejado un traje de propano debajo Vale, o sea que hay que quemarlo Eh... ¿Os vais a quedar aquí? Por si acaso Vale, a ver por dónde hay que ir Vale, eh... Botellas Vale, a ver que mire hacia abajo No, 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 no Vale, que se calme un poco No, no, no se ha visto ya No Vale, creo que le hemos dado Vale, 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 vale Le hemos dado No sé ni cómo lo hemos hecho Pero... Vale, aquí Vamos a apagar todo el juego Para poder pasarlo ahora con Capulopon Vale, por aquí Vale, seguidme compañeros Vale Vale, le vamos a robar Ya que estamos Eh... Cuadrón de plata Encontrado Vale 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 Vale, por aquí baja Vale Caramelos Parece que no nos ve por aquí Vale 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 a ver, no sé dónde está el helicóptero este bueno, vamos a pasar rápido, a ver, si hay suerte vale vale, nos hemos dejado algunos de allí pues que no han venido vamos a buscarlos porque nos faltan mudo con, no sé dónde se han quedado vale, se han quedado aquí mira si hay rezagados, también están subiendo vale, a ver vale, creo que por ahí ya están todos vamos a pasarlo rápido vale, voy a ver pajaritos vale todos salvados en principio seguro que me estoy dejando bastantes cosas pero bueno, vamos a darle a la palanca y vamos a ver si detenemos el tren vale, secuestrado completado una hora y treinta y dos lo otro es cuando edite el vídeo pues veréis que me ha gustado menos pero bueno, hemos conseguido salvar a todos los mudo que era lo que me interesaba y nada, como siempre he dicho que si os ha gustado el vídeo que dejéis un like que lo compartáis sobre todo si no estáis suscritos al canal os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!